antes yo comienza también a pensar en la casa que son los suministros que pasa cuando se iba el agua antes que pasaba en un caos o sea si no hay agua que tiene que pasar que la casa está que vamos a tener aquí debe tener agua por tres medios uno la calle lo que viene de la calle ese uno otro la cisterna y otros y la casa si el agua muy escasa una bomba sumisible entonces nunca nunca me falta agua porque sé que la calidad de vida mía va a venir por el agua el otro elemento que tenía muy importante era la luz yo sé que el estado no la da y que no se va pero si se va también otra opción que muchos tenemos inversor o planta pero en el futuro lo que va a pasar que va a salir mejor los paneles solares entonces si voy a poner paneles solares lo que me conviene en techo inclinado por eso la orientación del techo como sé que en 10 20 años voy a poner paneles solares no va a ser así no va a ser en función a la orientación del sol si yo sé cómo se mueve el sol que nace ocho de la mañana nace por aquí por ejemplo ocho de la mañana nueve doce tres cuatro entendiendo ese movimiento esa inclinación de 35 grados que tiene ese techo me va a ayudar yo puedo aprovechar más cantidad de sol para mi casa no es porque se vea bonito o porque así dio porque fíjense ahí que eso no tiene nada que ver sino porque en el futuro te viendo así ok eso es lo que va a pasar que vamos a tomar en cuenta aquí yo lo he dicho esto en muchos vídeos y lo voy a comenzar a verlo en cada uno lo que va a pasar ahí es que el terreno se va a levantar 11 centímetros y este nivel quieto que proyectarse hacia adentro si el nivel de la calle está por encima desde la casa llueve y se inunda y perdemos aquí para todo igual el nivel está por encima y el agua por gravedad va a buscar donde plaza eso es lo que va a pasar ok entonces si yo lo puedo llevar hacia adentro yo tengo que estar dos escalones por encima de ahí para que eso no pase y ahí vamos cuando ya pasa lo paso hacia adentro vamos que ayer estoy aquí la separación que voy a tener del primer muro de propiedad del hindero hacia el primer muro de construcción de la casa que pongo aquí si la casa va a tener dos niveles nos vamos a tener que separar como mínimo un metro o sea que yo puedo comenzar a construir a partir de aquí si le pongo el láser ok me doy cuenta que de aquí a aquí hay un metro en la parte posterior me tengo que separar dos metros ok y en la parte frontal tres metros cuando saco los linderos laterales los posteriores y los frontales ese uso de huella que voy a producir aquí que puso en el trajeto nos decían día uno nos entregan la casa y que hacíamos vamos a invitar a la familia entera íbamos al mediodía a hacerme una comida y cuando nos sentábamos la terraza a ver un café el solazo que pasó hoy sí una piscinita y bañada en sombra como se que se va a una piscina llena de sombra esto no quiere decir que la casa se llama cara no no es que desde el principio tenía que haber una intención muy sincera de cómo ayudamos a que él no yo y ustedes me contó la que él encuentre camino más conveniente y otra cosa pero no hay camino más conveniente porque lo diga un arquitecto no sino que lo pueda evaluar en papel conversar con su familia comparar con otros y hay años me siento cómodo y se va auditando y después que entonces vas a firmar contratos porque sino lo que debió de pasar es que yo sabiendo que el sol viene en esa dirección viene de frente todo el espacio más húmedo lo baño la cocina lo conoce y parte de la marcasina de la cisterna tienen que estar de fuente al sol este sol le va a dar ok va a matar esa humedad que se genera va a quemar esa agua y no se va y lógicamente no me enfermo y si no me enfermo entonces también me sirven de escudo para los ambientes que quiero que sean más fríos muy cerca del céptico el agua se me pasaba mi mamá se enfermaba cuando se bañaba como cocinaba porque no se daba en cuenta que el agua que viene contaminada estaba muy cerca el piso se dio y por ahorrarme un poquito para también pierdo que pasó ahí de quién es la culpa cuando me voy a quejar con quién me quejo con quién me quejo porque yo no soy ingeniero entonces esas son las cosas que antes no veíamos el internet ha ayudado mucho ahora a que la podamos ver y ya viéndola comenzamos a entender sin que nadie nos diga que hay algo que tiene sentido aquí veo que tienen otro tendido eléctrico gratis que también va por la casa eso está bien aquí también veo que tienen ya una gran parte de la pared completa que está a favor hay un dinero que solamente españa y tal y veo que hay los árboles de los dos árboles vamos a ver cuál podemos mantener los sábados de su pueblo gusta que yo pienso lo mismo cuál podemos mantener porque la sombra que enfría mucho la casa y eso hace que gaten menos en energía eléctrica y no haya condicionado también lo vamos a ver así claro porque no 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 hay que ver cómo lo mantenido porque son elementos sí es importante porque uno se ahorra es así ahora cuando se vaya es importante que eso ya la compañía se encarga ok pero lo importante que no la cubren ustedes porque después mandan a foresta y es un tema entonces aunque aquí quizá eso no se ve tan amigudo porque nada está pero lo más normal es que eso puede presentar un impacto no lo hace a veces sí entonces es mejor reportarlo a foresta tramitar la compañía se encarga pero para que tengan el tema del conocimiento otra cosa que veo aquí mire cuando yo analizo esa estructura de esta casa o aquella o aquella antes mi señora que entendía como que todas las paredes tienen una responsabilidad estructural como que todos aguantan peso y no es así hay paredes que si van a tener una condición estructural que si van a transmitir el peso al subsuelo aquí abajo déjeme yo ponerme lejos porque si no yo quito voy a hacer rato hay paredes que si van a mantener el peso vamos a explicarlo con esto que si van son estructurales y van a pasar el peso al subsuelo pero cuando tengo una columna y tengo otra ok lo que está en el medio de esa columna no está aguantando nada ok esa paredes que está en el medio de esta columna y esta sencillamente sirve como funge como división entonces no necesariamente tiene que tener una condición estructural sino que puede ser una estructura más ligera por eso ustedes ven que hay divisiones de 8 de 6 pero también hay den glass, six rock, pleisen que son otras estructuras que me ayudan a yo mejorar el peso de la casa y tener como que lo mismo entonces si yo tengo conciencia como degradar el peso de la casa a nivel de acero lo que va a bajar que va a bajar la cantidad de columna que antes por el conocimiento por miedo le poníamos más todos estamos conscientes que en una mesa son cuatro son cuatro patas si le ponemos dos más quién está pagando de más nosotros porque por miedo a entonces el miedo es allá la empresa se encarga el arquitecto de poder calcular estructuralmente según el peso que es el peso la misma estructura la carga viva nosotros moviendo la carga muerta con muebles y ahí si tenemos la certificación adecuada de manera que la asistencia sea de un nochel bueno eso es todo de ahí voy también en la parte de la seguridad que era lo que pasaba yo sé que yo esta casa la voy a hacer para yo venir a veces porque no me voy una mañana si estoy fuera del país voy a venir a veces y la casa estaba sola o con una señora de allá tocaban un día la puerta que me mandó wilkin para chequear el tema del gas que me mandó wilkin allá la señora llama para ver si verdad wilkin no lo coge y entraban cuando entraban resulta que eso no lo mandó ningún wilkin y vaciaban la casa y hacían un robo porque porque todo el mantenimiento de la casa gas electricidad data lo diseñaban por dentro no todo no ha pasado no es que aquí lo que estoy aprendiendo que tiene que hacer que todo el mantenimiento de la casa basura gas internet data todo no hay forma de que entre la parte íntima de la casa yo controlo que pasa me da paz y yo que estoy fuera voy a venir a veces al país aquí habanía canasta entonces yo duermo como que tranquilo eso me ayuda pero que sea en otra casa no si la compro hecha ya tienen por dentro y cómo hacerlo ya también no todo lo que se puede hacer en el terreno tenemos dinero para hacerlo lo voy a repetir otra vez no todo lo que no todo el potencial que tiene el lote yo lo puedo aprovechar o sea eso es lo más normal entonces cómo yo puedo llevar esta casa como que por etapa que vaya creciendo conmigo yo sé que yo quisiera una casa grandota 6 habitaciones pero necesito yo 6 habitaciones no no hay presupuesto para eso de qué manera yo marco el espacio para en 30 años tener mis habitaciones pero por ahora comienzo con mucho menos de ahí y voy haciéndola por etapa desde la prioridad de hoy a lo que va a pasar mañana pasado de muchas de esas casas que a veces compramos una casa muy cara y es porque tiene toda junta obligado no puedo capaz mí como pasó aquí o como no en este caso en cualquier otro caso no 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 tengo como capaz o allí comenzamos a estar en cosas que son pasivos que no son no son activos no es algo que me estaba diciendo directamente sino que algo que voy a tener ahí para usarlo a veces yo veo en algunos casos casa que tenemos una habitación de desperdicio de guardar todo croto y tiene ese piso el mismo piso caro que tiene la sala principal como se mueve que pasó ahí la joya donde se vea porque si un almacén y eso es muchas de las referencias que vamos a tomar van a venir de internet la idea que tenemos pero es ver cómo hacemos algo parecido no igual pero fue también adaptado aquí aquí a boca canasta y sabiendo sabiendo que el presupuesto es limitado otra cosa después de todo el tema de la luz es como yo hago que mi casa sea más segura porque hay una psicología hay una seguridad que es física o sea no se va a caer frente a un terremoto porque la estructura que se hizo en la tierra fue al nivel del tipo de tierra o el uso de suelo ok pero pero vamos a ponerlo para acá pero también tengo que estar pendiente de que la seguridad también se da en la parte emocional no puede ser que yo abra la puerta de la casa abrimos la puerta de la casa nueva idea y el que pase por ahí vea todo yo estoy incitado a que se metan pero yo tengo que entrar tener una antesala que solamente vean el 1% de la casa si los niños andan por ahí o la parte íntima de la casa no puede ver yo comienzo a pensar en cómo yo me puedo ser invisible al sistema cerrado si la casa debe tener un concepto abierto puede ser seguro eso lo primero si yo sé que al lado tenemos más vivienda más casa que también tienen dos pisos la ventana de mi casa no pueden coincidir con la ventana del lado porque se va a romper la privacidad y ahí también vamos allá lo mismo que pasa aquí ahora aquí no tenemos aquí eléctrica de ese lado nos salieron gratis gracias a los vecinos que quizá van a ver me entendieron pero lo que tiene que pasar es pero también la seguridad tiene que darse en función de anillo cuando tengo casa es importante tengo que tener tres controles yo llego a la calle paso a la puerta principal de la casa de un control de la parte exterior un control de un control del carro y después un control para el segundo piso fíjense que para llegar a mí son cuatro puertas eso me hace que yo duerma tranquilo aunque tenga una casa muy bonita que aparenta secar no tiene que secar yo duermo tranquilo porque está muy difícil llegar a mí me van entendiendo eso lo que pasa otra cosa con el tema de la seguridad es que si tengo niños si tengo personas mayores si en mi familia hay menos válidos que tienen que andar en cierra tengo que tomar eso en cuenta para plantearlo en mi casa me le voy a poner un caso que quizá no es el caso de ustedes pero un caso que pasa mucho de todos en algún momento vamos a llegar a los 90 años y vamos a decir ruedas eso es lo más normal y lo más humano que hay entonces yo sé eso como yo desde hoy trato de que el primer nivel de la casa sea un solo nivel de manera que yo pueda circular en cierra ruedas tranquilo como yo hago que desde la puerta hasta la piscina una persona en cierra ruedas que puedo ser yo mismo o puede ser mi mamá en algún momento o quien sea no pueda circular que pueda participar de la casa sin necesidad de sentirse que pueda entrar a un baño y que en un baño puede poner una puertecita de 70 centímetros como si antes unos días me van entendiendo y que la casa iba a tener dos niveles tenga una habitación abajo importante completa que se va a hacer a mí en el futuro y otra las escaleras de la que yo puedo usar ahora piense que no tan solo resolver el problema del techo hoy eso es lo que va a pasar mañana y de los 50 años ahí la casa comienza a ser más barato y me va a estar porque me está ayudando a resolver muchas situaciones que quizá que ya no no fue está como que para mí bueno tampoco no se ajustó al presupuesto cuando tengo conciencia de esas cosas el presupuesto que tengo lo voy llevando en ese sentido en esta nueva forma es como hacemos la casa a través de un concepto abierto de qué manera yo elimino pasillo innecesario de qué manera yo elimino como que me tocó donde se sale de qué manera yo elimino columna innecesaria y de qué manera al sacar elemento yo hago que la casa se perciba más grande y atravesaba si me sale un poquito más barato porque el cálculo estructural no lo define una persona sino un sistema como utilizado enlazado al revi al presto al sap al mes hay muchos programas que trabajan eso y ahí yo puedo lograr lo que voy a hacer aquí adentro con menos elementos si tengo menos elementos pues tiene que bajar el costo hay yo comencé a ganar ahora por otro lado en cuantiones de las casas yo necesito que esta casa aquí en boca canasta sea una fachada atractiva no para mí ni para ustedes ni para ellos para Wilkin como Wilkin le transfiere esa idea al conductor antes lo hacíamos de boca ah yo quiero una casa así 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 y cuando veíamos la casa como que eso no era lo que yo quería y ahí viene la sorpresa del problema lo que tiene que pasar es que a través de fotografía a través de imágenes que encontramos en internet vemos que de una casa nos gusta una cosa y de otra casa nos gusta otra y juntamos 10 casas y a cada una le sacamos la perla de oro con esas 10 perlas hacemos un collage la unimos y sale la casa no esa que le gusta ni aquella sino una que es igual a la cultura en términos de fachada de función de capacidad en términos también de historia y en términos de qué uso va a tener yo estoy seguro que todos nosotros en una casa vamos a tener 20 ambiente pero lo 20 ambiente Wilkin me dice calderón lo mío es la terraza o a mí lo que me gusta es el patio normalmente nos va a gustar más las cosas que tenemos casa allá en eeuu o en europa o españa en el país donde vivamos lo que si en españa estamos muy apretados aquí vamos a ver mucho mucho patio o mucha piscina y quizá lo otro así vamos transmitiendo diluyendo los recursos económicos de tiempo y mano de obra para que en este terreno aquí aquí en esto que estamos viendo cada metro cuadrado como que se aproveche ustedes ven aquí que ya arrancamos a construir y eso es bueno cada vez que se arranca una obra por lo que está pasando es que lo que está pasando aquí es que mi propiedad va a coger como que más valor eso es lo que pasa aquí entonces de ser así yo voy entendiendo lo que tengo al frente lo que tengo en los lados quieren lo voy a aprovechar